y buenas noches hola gente están ahí si ya están ahí me lo están me lo van diciendo por favor y aquí también ahora si todos los odios porque la gente quería mirar por los dos lados por instagram y también obviamente por facebook entonces entonces estoy hoy y vamos a estar creando pintando toda esta energía bonita y vamos a disfrutar muchísimo de cómo voy creando despacito una obra de arte como la que mostré hace unas horas entonces voy a estar dando muchas cositas miren lo que nunca nadie había hecho yo creo que lo hago yo no hay tazas aquí y se me olvidó traer una taza y obviamente las tazas que estaban aquí que eran las de la de no no yo y se nos rompieron porque hemos vivido todos los momentos entonces yo estoy sin maquillaje estoy así esto es café café caliente en una copa de vino para sentar la noche bonito déjenme acomodar esta vaina para yo poder mirar buenas noches marina en maría canela te mando un beso estamos rey hoy estamos rey hoy a la gente de instagram muchas gracias por estar ahí así que un segundito para poner hoy estamos en gloria trevi esto va a estar bueno imagínense toda la energía que a mí se me sale estoy tratando de verme bien expedito pero aquí andamos así que besos abrazos a todos muchas gracias y vamos a pintar ya mejor la musiquita para entonar y un cafecito bien voy 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 para allá voy para allá y mientras tanto ya llegué hola buenas noches entonces miren he tenido mucha energía en el día de hoy ha sido bastante interesante todo lo que ha pasado dentro de esta manifestación de energía y vamos a ver si esto hay que bajarlo un poquito ahora sí verdad ahora me escuchan mejor entonces le comentaba que yo voy a estar pintando voy a hacer una una pinturita en vivo he hecho una serie que se llama rostros de la cuarentena y es que la cuarentena ha sacado la mejor y peor versión de los seres humanos y da mucha pena que todas estas situaciones de aprendizaje y quizás de crecimiento que son realmente para crecimiento la hemos utilizado para aprovecharnos y hacernos mirarnos más mal ante los demás y de verdad que me da muchísima pena y me duele esto que está pasando con mucha gente entonces quiero saludar por aquí a emil que está en milo está en instagram y también a tony oficial 809 así que un gran abrazo a ustedes muchas gracias a los que están ahí en facebook como siempre mira un cafecito cafecito en copa de vino hoy vuelvo a repetir se lo pongo en las manos de nuevo estoy utilizando esta corona porque esta corona me la hicieron mis sobrinos mis sobrinos espectaculares que no llevan mi sangre son unos venezolanos que adoro los hijos de mario jose y lisa que son dos cosas tremendas entonces ellos querían que yo utilizara la corona y les dije les hice la promesa que mientras estuviera yo en cuarentena y estuviera esta situación pues yo me voy a estar poniendo la corona para salir tanto en la televisión como también en los live que hago porque ellos se lo disfrutan déjenme decirles esto es una cosa enérgica esos muchachos entonces vamos a empezar de inmediato y y bregamos aquí ya yo tengo esto un tanto avanzado si me pueden ver buenas noches cereal cereal buenas noches aquí ahora si lo pueden ver bien ya yo he marcado un poco porque obviamente todos hacemos una parte de dibujo yo tengo un boceto ya realizado para todo artista plástico es muy importante el boceteo o bocetear y como yo digo entonces esto es un bastidor normal que teníamos aquí en el taller y obviamente pues se saben que después que uno tiene muchachos o sea los niños son los animales yo me tengo que traer marco antonio aquí al taller porque obviamente nadie aparece para cuidarlo y como nadie aparece para cuidarlo pues tenía yo que traerlo para acá tú sabes que te quiero más amo tus locuras es que mis locuras son unas locuras sanas independientemente de que los pantalones no me agarren mucho en la onda o el wey no los pantalones no quieren mucho coro conmigo pero aquí vamos aquí es la cosa entonces vamos a ponerle sazón esta vaina eh vamos a poner mucha energía y cosas bonitas agradecer a toda la gente que está llegando a los que comparten todos estos videos y que les gustan todas estas locuras que yo hago locuras como quieran llamarle muchísimas gracias miren yo preparo mi paleta temprano pero como hoy es crimina a la gente de instagram que no está entendiendo esta obra está motivada en mi prima que he conocido hace poco pero que para mí es un orgullo tenerla conmigo se llama crimina y crimina es un ser muy especial muy especial me encanta la franqueza con la que ella habla y externa emociones y sentimientos entonces ella ha posteado en su cuenta de facebook ella ha posteado allí lo lo que es una cara de culo y una cara de culo es esa gente que no tiene etiquetas a la hora de conversar de disfrutar un buen momento esta gente que vive sin poses esa gente que se atreve a amar a bendecir agradecer y a celebrar la vida eh es bastante interesante cuando yo mire esto yo dije wow esto se parece a mi esto se parece a mi y se parece a mi no es para nadie entonces yo dije crimina voy a estar pintando esta esta maravilloso este maravilloso post que tu tienes entonces lo voy a pintar en vivo y lo vamos a hacer bien chévere mas tarde me encuentro con una gran amiga que yo quiero muchísimo se llama Holly Tejada eh Holly es dominicana eh pero de alma boricua y obviamente viviendo en los Estados Unidos y Holly es una mujer de un gran crecimiento espiritual y una gran evolución en la alma maravillosa y me estaba hablando de las pinturas y de como la gente hoy en día se ha vuelto más real y más consciente de lo que es que ha dejado mirar todo su mundo entonces gracias crimina un beso entonces dentro de una cosa y otra pues estamos tratando de plasmar esto en un lienzo bien estos son los cigarrillos de nono que yo me los estoy fumando ustedes saben como es la cosa verdad yo me espumo los cigarrillos de pobre nono me la disfruto si ven el cenicero no les voy a enseñar la marca pero en una lata de salchicha que fue lo único que pude traer para acá eh para ayudarme para ayudarme una latita de salchicha esto lo vamos a poner aquí y vamos manos a la obra para elegirte ya todos mis cascabeles como diría mi prima Soraya dulce pantaleón tú estás ahí como diría mi prima Soraya ya él anda con los cascabeles puestos entonces vamos para esto vamos a disfrutar este mambo y vamos a empezar a marcar miren yo voy a fondear fondear esta obra eh que ya tiene tiene un algo aquí bastante intenso es un verde y yo marqué entonces voy a ir sacando luces y sombras para ir haciendo la parte chévere a ver como es que me voy a poner porque entonces no puedo porque aquí hay mucha gente bonita eh así que saludos a todos Yanely y buenas noches no estoy viendo quienes están si ustedes me ven pintar no piensen que que yo soy loco no me agrega no me agrega de lo que he hecho no te me pregunto porque perdí tiempo porque dejé tanto para luego porque dejé tanto para luego solo quiero perdir A ver, ustedes me pueden ir preguntando que yo voy a estar brechando, yo voy a estar brechando todo lo que se vayan entrando y lo que están mirando y demás, miren, vamos a ir hablando, vamos a ir hablando, entonces yo les voy a contar un poquito de lo que estoy haciendo. Bueno, me motivó, perdón, como dije en un principio, un post que puso un familiar mío en Facebook y cuando yo lo vi yo dije, wow, yo tengo que trabajar este tema porque obviamente estamos viviendo tiempos muy oscuros, donde la gente saca su verdadera personalidad y me ha parecido bastante interesante, todo esto fue como un año que yo dije, wow, a mí se me cayeron todos los palitos. Smiling TV, un abrazo grande, eres mi amigo y te quiero muchísimo y ojalá pronto irme por allí. Yo amo Venezuela, yo amo Venezuela, Venezuela y República Dominicana somos dos países bastante unidos, una isla donde recibimos a los venezolanos como los verdaderos anfitriones que somos, los recibimos con todo el amor, con toda la energía. Yo he tenido una gran familia venezolana que adoro y que de verdad que me disfruto y tengo unos sobrinos espectaculares, unos sobrinos que adoro, llenos de talento. Ay, 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 que si yo les cuento a ustedes. Que si les cuento entonces. Regresando al temida, esta gente ha dejado mirar quienes son en esencia, quienes son en su intimidad, en su verdadera cara, han dejado caer todo lo que llevan en su deso, en su estómago. Y yo digo, oh, wow, yo no quiero esto cerca de mí. A mí eso no me gusta. Entonces tengo que ir saludando a gente que está por aquí, Víctor Peña, que ya llegó. ¡Víctor Peña! Señores, él es mi productor de un programa que nosotros hicimos hace muchos años, pero yo no sabía que Víctor era tan tacaño. A Víctor yo lo llamo y le digo, Víctor, yo quiero hacer tal y tal y tal cosa. Ya no hay dinero para eso. Oiganme, yo me lo vacilaba. Y Víctor tiene muchas anécdotas mías que yo de verdad que las bendigo y las agradezco. Yudel Cajiménez, buenas noches. Estamos haciendo una obra de arte acá. Estamos manchando la obra para sacar los rostros de la cuarentena. Una serie de 16 trabajos. Este es el número 14, que ya más adelante ustedes van a estar disfrutando, tanto a través de las redes sociales como a nivel físico, más adelante. No les puedo decir cuándo, pero sí, viene por ahí. Entonces, recuérdense que todas estas obras están a la venta. Y están a la venta porque queremos terminar el taller y ahora pues venir con muchas cosas interesantes para ustedes dentro de un proyecto digital que se iba a estar presentando meses atrás, pero que lamentablemente tuvimos que cambiar de fecha. Estamos trabajando rostros en la cuarentena. Entonces, yo hablo más que un rabio. Ustedes habían visto esta vaina. Jesús Lugo, yo creo que tú eres Juan, ¿verdad? Ese es el que si yo estoy, que si me llené de odio. Ese me gustó. Vieron que eso está buena. Pasa y viene. Recuérdense que estoy entre los tres lados, que yo no sé cómo dividirme. Maribel Burgos, un beso, un abrazo a todos los que vayan entrando, compartan esto vamos a trabajar en vivo aquí mientras el internet y claro nos quieran dejar, déjenme decirles porque claro me la he hecho y todos los días que supuestamente vienen a revisar esto del taller, la conexión pero aquí vamos Marina Jiménez, buenas noches buenas noches mi amor, un placer saludos a todos estoy nada más y nada menos que con Gloria Trevi para coger energía, porque ustedes saben como es la cosa, verdad, porque yo estaba down tenía un down tremendo ahí está Natti Pantaleón Natti, te amo, eres mi tita adorada y estás haciendo un magnífico trabajo que yo de verdad tengo que exaltar y mañana lo estaré haciendo en el show de radio porque creo que poca gente ha tenido esa entrega que tú has tenido para con las personas que quizás en algún momento no tienen comida que quizás no tienen la oportunidad de mirar quien les diga que estoy mírame entonces estoy trabajando rostros de la cuarentena y lo estoy haciendo desde mi tallercito chiquito, así bonito es chiquitito mi taller pero es bien chévere aquí se siente una energía maravillosa por aquí tengo también a Janay 179 a Jessy Jessy un besito Jessy 509 también y Tony que sigue por ahí un abrazo entonces acá sigo saludando mucha gente bella gente bella que está entrando y déjenme ir poniendo más colores porque esta cuestión lleva muchos colores vieron le subí un rostro esta tarde entonces recuérdense que los hijos de Mario José me han hecho esta corona que yo he tenido que quedarme con ella porque si me la quito hay problema saludos Víctor Liliano distinguido ¿cómo estás? qué bello qué bueno que estás ahí de verdad que te valoro tu tu tiempo para con nosotros aquí entonces sigo trabajando estoy trabajando ahora en acrílico luego del acrílico pues uso pastel óleo lo que sea que pinte y que ruede ahí hacemos un detón un poquito no he limpiado la bro porque yo sigo trabajando con los colores trato de no de no ensuciar uno con otro ¿dónde está era Pedro Vera que no ha entrado esta vaina? seguimos trabajando aquí con los colores un poquito chulo miren uno tiene que aprender a pasar la página a pasar la página porque somos humanos viviendo esta experiencia humana y aunque a veces nos caemos se nos desbaratan las cosas eh Víctor si tú estás ahí todavía ¿verdad? eh me puedes corroborar por favor o me corrigues si voy mal dentro del mundo artístico se viven muchas situaciones tan que incómodas que a veces no comprendemos situaciones que que no podemos eh manejar porque a veces lo el medio no nos no nos permite no nos permite abrir las salas hasta donde nosotros querramos y los artistas somos más sencillos en la cuenta somos mucho más eh abiertos a recibir sentimientos y emociones que a veces nos transportan a hacer trabajos bastante espectaculares yo estoy viviendo una decepción completa y esa decepción yo traté de canalizarla a través de la pintura y hacer una obra de arte que quizás me sirva para eh sostenerme y sostener parte del del proyecto de ahora Joan entonces a veces vamos conociendo a mucha gente en este medio gente que que por envidia que por ciertas cositas pues y por que se yo cosas que a veces ellos no entienden y cosas que ellos no pueden mirar pues se enojan y sacan la peor versión de sí mismo para dañar y tú como ser humano como hombre mujer como artista que buscan simplemente expresarte y dejarte ver tal cual tú eres pues te llevan la peor decepción y ellos te terminan matando a cuchillito palo entonces yo soy un alma muy libre yo soy un alma muy libre y el ser tan libre también le trae problemas a uno como les decía mucha gente coge dolores agarra cosas que que quizás ni siquiera uno estaba pensando en esa gente y lo agarran para ellos entonces nos bloquean nos ponen a donde no nos tienen que poner pero ahí estamos ¿qué podemos hacer? tenemos que estirar para adelante y decirle a la vida oye sigo sobreviviendo sigo diciendo estoy aquí buenas noches a todos por aquí hola hola Víctor te estaba criticando Víctor Peña te estaba criticando de cuando tú me decías no hay dinero no podemos hacer esto o no podemos inventar con esto porque no hay chavos para eso eso es alta agüetería Víctor es un excelentísimo productor de televisión que yo adoro Víctor Peña recibe mi abrazo entonces miren yo estoy manchando o fondeando ya el bastidor ya tenía una base luego de la base pues dibujé lo que yo quería porque obviamente tenemos que poner todo en orden y tenemos que ir despacio primero se trabaja esto después se bocetea luego ya que tú preparas todo y tienes el boceto armado y te sabes lo que quieres entonces tienes al lienzo marcas y luego ya vas sacando y vamos por partes mientras tanto yo voy marcando o fondeando y después voy sacando más colores más colores y después saco las luces y luego termino con los detalles entonces mientras sigo haciendo estos rostros de la cuarentena les explico porque yo lo hice este es el cara de culo así se llama la obra tal cual yo no tengo esas poses de que yo le voy a hablar a ustedes Juanito porque antes de ayer salí en la televisión que si culo no me pagó una publicidad la obra se llama cara de culo porque esto fue lo que encontré en las redes sociales que me motivó a hacer este trabajo donde la gente saca su mejor versión o su peor versión entonces el cara de culo es el que no miente el que si tiene un ojo deformado se siente orgulloso por tener ese ojo deformado que si tiene la boca sucia y dura como la mía pues se siente orgulloso de tener esa boca sucia y dura y trata de usar eso y de canalizar eso en positivo para su entorno vamos bien vamos a seguir en esto vamos a seguir marchando entonces que es lo que Víctor que es lo que entonces yo voy a seguir trabajando estoy usando Grumbasher eh Víctor yo estoy atando promoción lo mío lo mío lo mío no tiene punto de comparación un café en mano le fumé los cigarrillos a nono vamos a seguir sigo marcando no se me vayan de ahí los leo los leo despacio pero los leo a los que le interesen mis obras se pueden comunicar con Fronel Griciari para que breguen con esto este es el careculo la gente que que se suceda que que se disfruta lo orgánico de la vida y lo bonito y el ser auténtico pues se va a identificar muchísimo con este trabajo porque son unos rostros maravillosos les dije estoy trabajando en óleo eh perdón en esclílico más adelante voy a estar trabajando en óleo también en pastel y yo uso muchos elementos o sea yo no tengo inconvenientes con mezclar y hacer técnicas mixtas obviamente eso no me va a dar tiempo a terminarlo hoy aunque yo voy a dormir aquí y amanezco trabajando lo traje cargador para los teléfonos y obviamente aquí estamos medio complicados ay santísimo mira aquí en calle Pedito de la Rosa el más fabuloso y espectacular de los escenógrafos Pedito yo te quiero yo te quiero y para que la gente no se me ponga bravo tengo que saludar a todos los técnicos obviamente el drama y a camarógrafos y a todo el personal administrativo del universo canal 29 muchísimas gracias siempre mi casa por más de 12 a 14 años desde aquella época de como en casa hay santo miren yo ando descalillado aquí estoy aquí estoy aquí estoy ando descalillado a ver si ustedes pueden ver un poquito más ahí yo creo que sí que ahí sí se da se lo ponemos un poquito más aquí bien ya está saliendo el rostro hola estoy trabajando con un con una sola brocha está saliendo un año por acá van a ir mirando más adelante todo lo que estamos haciendo y yo estoy emocionadísimo estoy súper contento de tener gente maravillosa de Gaby García de Salcedo yo estoy en mi taller Gaby yo estoy en Salcedo vente para acá vente pero no vengas sin vino si vienes sin vino hay problema porque estoy en café y se acabó el café porque el señor no 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 compra una greca grande para que uno quede acá así que siempre entonces yo no puedo estar haciendo un café cada 15 minutos y cuando hice el último aunque me encojone le di me trajo un a la greca para el de eso ya no la quiero no es que yo soy grosero ni mal porque yo le digo a la gente las cosas como son miren por cierto déjeme contarle una vaina hoy tuve un inconveniente con alguien me me estuvo la mano yo estoy bien complicadito para eso de recibir los regalos a mi no me gustan los regalos yo le tengo un poquito de amor de respeto cuando me regalan porque porque entiendo que en algún momento hay personas que vienen con regalos para complicar la existencia del otro yo no estoy para que a mi me compliquen mucho yo siempre he dicho ay esperen yo estoy torciendo esta vaina ahí es la cosa hola magdalena buenas noches seguimos aquí seguimos aquí un paréntesis un paréntesis si ustedes me ven ahorita mirando por la cara con algo que se vea rojo azul morado o si por aquí ustedes me ven con un pedazo de óleo o me ven con una brocha metida aquí abajo no se asusten que eso es normal en mí normalito entonces sigo haciendo el cara de culo que ustedes van a disfrutar muchísimo tengo a mi comadre Gloria Trevi si me están escuchando tengo a mi comadre Gloria Trevi eso va a estar espectacular y seguimos poniendo estoy usando una pintura casi pasta y yo con la brocha hago de espalda eso es tremendo pues bien entonces le comentaba hoy que yo he vivido una experiencia bastante interesante me están oyendo ¿verdad? díganme si me oyen pónganme un sí déme un dedito corazón yo estoy viendo a la gente como muy fría nadie me está dando así vainita así eso no se le hace a nadie pero por Dios déme de esa cosita de los corazoncitos eso que hacen así y que suben así y así cosita para uno motivarse y uno seguir disfrutando esta vaina y pintar para usted ¿dónde está el café? no me hagan mucho caje yo estoy medio atolombrado y dejo la cosa a botar y después estoy peleando muchas gracias ay mira quien llegó llegó Marisa dame de hito el corazoncito entonces les cuento Evelyn Herrera un besito les cuento estoy tomando café en el topo yo me encojoné de que le caje una vaina y se fue el topo al piso y todas las las tazas de tomar café pues se nos fueron al piso entonces le dije no, no necesitamos comprar una greca grande que dé mucho café no me ponga una vaina de que yo tenga que estar haciendo un café cada 15 minutos que voy al taller y voy a trabajar durante la noche entera no me hicieron caso me dejaron aquí con todo mi beso y yo dije esto no es posible y le di un metrallón a la vaina y traje la greca y se fue el topo para el piso y se jodió la taza entonces agarré una copa como no había manajado a dar una copa pim, pam, pim, pam, pim pim, 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 pim hola mi amor Evelyn Herrera hola y por aquí ¿quién está? amén amén estoy haciendo repito este trabajo es una serie de 16 obras rostros de la cuarentena se llaman entonces esta en específico se llama cara de culo que habla y retrata a la gente que es auténtica la gente que se ama la gente que realmente disfruta quién es que se disfruta por lo que vale por lo que trae dentro por la magia que tiene en sí y que no le importa si tiene un ojo así de cuadrado que se tiene la boca torcida no, no le importa nada de esas cosas entonces en este punto tú dices wow a nuestra gente cuando la gente en vez de sacar lo mejor de sí en este tiempo de confinamiento en una época de crisis en medio de una pandemia sacan lo peor y usted no tiene que sacar lo peor usted tiene que sacar lo mejor de sí en todo momento esto no puede ser gracias por la bendición en la respuesta yo ando con esto perdón que a él yo lo conozco tan íntimamente dejala que escuche yo estoy moqueando señores tan íntimamente pero más yo estoy moqueando porque preparé el bastidor entonces el apresto que le puse debajo da un poquito de olor y como estoy encerado aquí porque la energía eléctrica del norte me la puso muy cómoda me mandaron un vestido bastante interesante jugoso de 7,380 pesos y hubo que pagarlo decidimos no usar muchas cosas aquí y yo tenía para el día que no venía y ahora tuve que quedarme y aquí estamos estamos trabajando y haciendo cosas muy chulas muy, muy, muy cool van a estar mirando lo que haré ahora estoy en una cancioncita chévere pam, 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 pam amores el internet me mando de la vaina en salcedo si estuviera en mi casa no tuviéramos ese problema pero imagínate no hay forma no hay forma he llamado a Claro en varias ocasiones obviamente me dicen que vienen todos los días y nunca llegan vamos a ver si ya pueden venir esta semana porque ya la cuarentena gradualmente se va levantando se va levantando y ya la gente se tiene que ir integrando las labores y pensar obviamente pensar en que va a pasar más adelante y como se va a estar reintegrando a su entorno laboral a su vida habitual hola Lizzy un besito Lizzy Rodríguez un beso yo creo que si que habría que hacerte una corona como esta estas son mis sobrinos que me la hicieron pero son está cayendo el internet aquí ya volvimos ya volvimos el internet haciendo de las de ellos el internet ay coño 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 y ahora me ven mejor bien ey señores yo estoy bien sigo diciéndote que la corona me desean los signos de Mario José y no puedo soltar esta corona en todo este tiempo vamos a usar riff ahora y vamos a trabajar por aquí buena noche buena noche que chulería esto ahí van a ver la espátula mía y vengo a ustedes les ha pasado por casualidad estoy preguntando por los dos lados alguien quiere entrar aquí vamos a ver quién es cómo hago esto transmitir contigo ok vamos ahí si están transmitiendo pues y la vaina esta no nos deja porque aquí no tenemos energía eléctrica así bien entonces comento comento y pregunto al mismo tiempo al mismo tiempo ¿a usted le ha pasado que la gente ya no quiere hablar de cara de frente sino que le gusta un ser intermediario yo no puedo tener intermediario para una situación tal yo no aguanto eso no, 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 no eso no se hizo para mí eso no se hizo para mí los intermediarios ¿qué es esto? bien loca aquí está la gente sea auténtico vaya al grano no tenga miedo yo no aprendí a vivir sin miedo entonces hoy en día la gente quiere vivir esa apariencia y esas cosas yo no puedo me da una desesperación me da una nausea no 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 Música Los cariculos siempre viven en unas casas como que en el yo no son funcionales. Entonces, yo quiero trabajar esto aquí más limpio y voy a ir poniendo un poquito de color así como que chulo. Entonces, mientras tanto, yo les voy a decir a ustedes, señores, gracias. Gracias. Vamos a seguir trabajando el cara de culo. Lo van a estar viendo más adelante ya terminado con todos los detalles que estamos haciendo y sacando los colores. Y más adelante, pues, lo ponemos chévere. Ustedes, muchísimas gracias por el cariño, por estar ahí. Recuerden que pueden adquirir todas estas obras que van a estar a la venta a través de las redes sociales y a través de nuestra plataforma Ahora Jovan TV. Pueden entrar, ahí se van a comunicar con nuestro equipo. Ahí está el señor Ronnie Ricciari, que va a estar con ustedes poniéndole toda la información que requieran en algún momento. Y trabajando bien chulo. A la doctora Johanny Valdés, un beso, un abrazo. Gracias por estar ahí. Ya te breché, Johanny. Un besito grande. Me voy a estar cuidando muy pronto. Ya me voy a depilar mañana porque ya regresamos a toda esta parte productiva y bonita de la vida. Tras este proceso de confinamiento, vamos a estar regresando paulatinamente. Así que, besos, abrazos. Randy, gracias por llevarme la cerveza. Porque tú no sabías si yo tenía esa cerveza ya contratada, tú ves. Entonces me quedé sin beber, sin beber, y estoy en Salcedo. Así que mañana voy para allá a buscar tres cervezas. Tremu y poco. Te vamos a poner un tocado. Tú sabes de cuáles son, ¿verdad? Te quiero, Randy. Eres importante. A ustedes muchas gracias por estar ahí, la gente de Instagram. Estoy haciendo el cara de culo. Lo van a estar viendo más adelante ya terminado. Muchas gracias. Dios les bendiga y pase bien. Los quiero enormes. ¿Viste? Y aquí, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿quién anda por ahí? Gracias por estar. Yo voy a seguir pintando esto porque tengo que terminarlo hoy. Yo siempre les digo, yo soy intenso. Aquí no se duerme. Un cafecito en copa. Gracias al señor Nono que no quiso venir a comprarnos la de eso. Eso sí, que se va a joder porque me fumé todos los cigarrillos. No digan nada. Es que había unos cigarrillos por ahí y pues me lo fume. Pues claro, Fátima, esa pintura va. Esa pintura va. Comunícate con los muchachos para ver cómo hacemos para mandártela. Eso ya va a ser para la próxima semana. Fátima Jerez, un beso, un abrazo. Te quiero. Grande. Pero eso es temprano que nosotros no vamos a sentar a beber. Porque yo estoy aquí. Yo voy a dormir aquí. Así que no hay para nadie que me dice salud. Ay, muchas gracias, Kabilia. Te mando un besito. Kabilia, yo me recuerdo siempre de ti. De ti, de Gloria. Y siempre agradecido a ese cariño. A la salud de ustedes, un cafecito en copa. Porque no teníamos taza, nos la daremos en copa. Y la estamos pasando chévere. Viste, a la gente que está llegando tarde, estoy trabajando en una de mis pinturas de la serie Rostros de la Cuarentena. Y obviamente este es el cara de culo inspirado en un post de Crimina Castillo Pancaneón. Así que la voy a estar presentando ya mañana. Ya le postee uno que hice la semana pasada. Y esta tarde se lo postee. Más, ¿qué más les digo? ¿Qué más les digo? Que vamos a estar reintegrando la mañana de 1 a 2 de la tarde por la nueva 106.9. Desde Santiago para toda la República Dominicana y el mundo. Los pueden seguir, escuchar. Ahí vamos a estar, nada más y nada menos que Archie Domínguez, se llueve gigante. Y un servidor con mucho amor para ustedes. Sabes que son muy importantes y de verdad que siempre tratamos de hacer cosas muy chéveres. Dice Fátima con Yo Ibe, mándamela. Ok, Fátima, vamos a decir una cosa. Yo estoy terminando esto, me voy a despedir así como que bonito y bregamos, y bregamos. Yo te doy un toquecito ahora, dame un segundito. Esto son unos trabajos bastante chéveres que vamos a estar mostrando. Los quiero, ya me voy, no puedo hablar más. Ok, entonces después el café, el cigarrillo, después me hace falta color y no sé lo que voy a hacer. Así que los adoro. ¿Viste cómo es la chica?